Hola amigos, bienvenidos al episodio 20 del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Así que ya llevamos 20 episodios y os estaréis preguntando, ¿qué hemos hecho en estos 20 episodios? Si apenas tenemos todavía nada del juego, lo ejecutamos y es este mosaico, siempre este maldito mosaico, y no avanzamos. Bueno, eso no es del todo así. Y os diré, lo que hemos hecho hasta ahora es escribir 450 líneas de código aproximadamente, crear 9 clases de Java, que no es poco, y dedicar algo más de 5 horas hasta el momento. Pero, lo que es cierto es que hemos avanzado bastante. El problema es que es un avance que no se nota, que no luce, porque en los últimos episodios hemos estado escribiendo todas estas clases de mapa y de cuadro. Lo cual todavía no está repercutiendo en nuestro juego, pero más adelante lo hará. Pensad que estas clases que hemos escrito son como la columna vertebral, la estructura principal de nuestro juego. Y por ahora son solo pura matemática, pero dentro de poco se convertirán en gráficos en la pantalla y nos serán sumamente útiles durante el resto del juego. Y bien, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues vamos a escribir el método mostrar en la clase de mapa. Así que vamos a abrir mapa. ¿De acuerdo? Y en mapa veréis que tenemos este método mostrar. Así que vamos a escribir. Lo que es importante en el mapa, y ya veréis por qué más adelante en futuros episodios, es identificar de alguna manera los lados de la pantalla. Es decir, el lado izquierdo, el derecho, el lado de arriba y el lado de abajo. Esto se ha resuelto en la creación de videojuegos de varias maneras. La manera más popular, que utilizan muchos autores en muchos libros y también muchos programadores haciendo sus juegos, es utilizar la nomenclatura X e Y. De forma que el lado izquierdo es X0, el lado derecho es X1, el lado superior es Y0 y el lado inferior es Y1. Pero, si me preguntáis a mí, esto no es una forma muy intuitiva de llamar las cosas, aunque tiene sentido en la programación, ya que, como sabéis, todas las cuentas empiezan desde cero y hacia arriba. Pero, pienso que para nosotros sería mucho más práctico e intuitivo llamarlo como las direcciones cardinales, ya que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Así que, a nuestro lado de arriba podría ser el norte, el de abajo el sur, el de la izquierda el oeste y el de la derecha el este. Así que, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear cuatro ints. Int oeste, int este, int norte e int sur. Si queréis, podéis usar el nombre completo, pero pienso que con estas letras va a ser suficiente. De todas formas, y más adelante, tenemos otras variables que usen algún nombre de estos, especialmente la E, es delicada, porque las excepciones suelen ser E y también ciertos argumentos suelen ser E. Pero, pienso que no deberíamos tener ningún problema. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar, para el oeste y el este, la compensación X. Compensación, uy, perdona, igual a compensación X dividido entre 32. ¿Por qué 32? Porque 32 es el tamaño que tenemos de nuestro tile, de nuestros sprites. Y pensaréis, ¿por qué no estoy utilizando entonces la variable que me va a devolver el tamaño de mis tiles? Porque luego, como os he explicado muchas veces, si nosotros decidiéramos que no queremos usar 32 más, y decidimos usar, por ejemplo, 16, 8 o 64, tendríamos que volver y cambiar uno por uno todos los números 32 que hayamos escrito de esta manera, por el número nuevo. Si utilizáramos la variable, se haría de forma automática. Bien, no lo voy a hacer porque esto que estoy escribiendo es un código temporal, porque enseguida lo vamos a sustituir por una manera mucho más rápida de operar, la cual obligatoriamente nos hará escribir las cosas así, en vez de por variables. Ahora veréis a qué me refiero. De acuerdo. Entonces, antes de seguir, os digo muy rápidamente. Bueno, supongo que estaréis oyendo una moto, vivo cerca de una gran avenida, y también las habréis oído en vídeos anteriores, es bastante molesto. Pero bien, volviendo al tema. Lo que vamos a hacer en este método mostrar, es, digamos, traducir el movimiento de los tiles a movimiento en píxeles. Porque en este momento, tenemos aquí un array de cuadros. Y este array recoge cuadros que normalmente tienen un tamaño de 32x32 píxeles. Y esto nos daría un problema. Por ejemplo, a la hora de movernos, nuestro personaje solo podría moverse de un tile a otro. Es decir, cada vez que pulsemos el botón de mover, saltaríamos 32 píxeles enteros en cualquier dirección. Y eso no nos interesa. Lo que nosotros queremos, por así decirlo, es precisión en píxeles, no en tiles. De forma que nuestro personaje no ande cada vez un tile, sino un píxel. Es decir, la unidad mínima que debería andar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es dividir nuestra compensación X, lo cual ya lo averiguaremos más adelante, pero es, digamos, el movimiento de nuestro personaje. La diferencia de dónde estaba a dónde está ahora, en cada instante del juego. Vamos a dividir esto entre 32. De forma que nuestro personaje, si antes se movía 32 píxeles, ahora se moverá 32 entre 32, 1. O 64 entre 32, 2. Y así se moverá a nivel de píxel, y no a nivel de tile. Entonces, para averiguar el oeste, digamos, lo que hacemos es dividir entre 32. Así obtenemos nuestro píxel. Más a la izquierda. Para el oeste, lo que hacemos es, vamos a poner esto entre paréntesis, compensación X sumado a, y aquí necesitamos el ancho de la pantalla. Lo cual, ya os lo digo, no va a funcionar porque era una variable privada, ¿verdad? Y ahí está, private, final, int ancho y alto. Entonces, esto es lo de siempre. No podemos acceder a estas variables porque son privadas. Solo las puede ver la clase pantalla. Y esto ya lo expliqué, pero por si acaso, rápidamente lo repito. Tenemos dos posibilidades. Una es cambiar ancho y alto a público, con lo cual daríamos al traste con la encapsulación de nuestro programa, y podríamos tener conflictos en el futuro, aunque es más rápido, a la hora de ejecutar. Y la opción dos es respetar la encapsulación, la programación profesional y correcta, y escribir getters para estas dos clases. Métodos que nos devuelvan su valor, sin modificar directamente o exponer directamente estas dos variables. Lo cual, como os he dicho, es más profesional, pero a la hora de ejecutar el juego también puede ser más lento y hacer que nuestro juego funcione a un ritmo menor. Entonces, ahora mismo es muy difícil prever qué va a pasar. Hasta que no hagamos pruebas cuando el juego esté más completo y pueda ejecutarse, no sabremos si esto es una buena idea o no. Yo por ahora respetaré la encapsulación, con lo cual voy a crear dos getters. Es decir, public int obtén ancho y devolvemos el ancho. Y luego public int obtén alto. Y devolvemos el alto. En este momento el ancho y el alto ya se han vuelto accesibles desde fuera. Así que, compensación X más pantalla, punto, obtén ancho. El ancho, porque estamos manejando la X, recordad. Bien, esto está entre paréntesis. Y lo dividimos entre 32. Es importante que coloquéis los paréntesis, porque si no lo hacéis, lo que va a pasar es que primero se realizará la división y luego se sumará la compensación X. Y eso no queremos que suceda. Queremos que se sume primero la compensación y luego el resultado se divida entre 32. Y esto, aunque ahora no entendáis muy bien cómo, lo que va a hacer es darnos la parte más derecha de la pantalla, digamos. Así que ahora vamos a repetir las mismas acciones para el norte y el sur, pero usando XY en vez de X. Vale, esto ya está. Y debo de haber... Sí, ahí está. Se me ha ido una N. Modificarle vuestro código por si acaso lo tenéis mal. Bien, siempre hay que tener cuidado con estas erratas, porque son tonterías, pero pueden dar al traste con todo nuestro código. Bien, por supuesto, como os he dicho siempre, si queréis simplemente copiar y pegarlo de arriba modificándolo, podéis hacerlo. Pero tener cuidado de no equivocaros a la hora de cambiar las cosas. Porque es fácil que suceda y puede provocar un error serio. Vale. Con esto ya hemos creado nuestras direcciones. Pero, como os he dicho, esto es algo temporal. Porque en realidad lo que nos va a interesar es mejorar esto de forma que sea mucho más rápido. Porque en este momento, dividir y multiplicar, cuando tratamos con potencia de 2, no es la mejor manera de hacer las cosas. Y hay una manera mucho más rápida y eficiente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del byte shifting, de la manipulación de bits en Java. Os voy a enseñar una cosa. Imaginad que en vez de dividir entre 32, escribiéramos lo siguiente. Como veis, parece que todo funciona, ya que no ha saltado ningún error. Y voy a poner aquí un comentario para que entendáis lo que estamos haciendo. ¿Estoy diciendo que hacer estas dos flechas a derechas y un 5 es lo mismo que dividir entre 32? Sí, eso es exactamente lo que os estoy diciendo. Así que, si os parece bien, vamos a cambiarlo en el resto del código. Y no os preocupéis si no entendéis qué está pasando. Aunque supongo que algunos de vosotros ya sabéis de qué va todo esto. Voy a cambiarlo todo y ahora os digo. Bueno, ¿qué es el byte shifting? En términos generales, el byte shifting nos da velocidad, nos da rendimiento. Nos da una mejora increíble en las operaciones matemáticas. Pero os lo explicaré más detalladamente en el siguiente episodio. Creo que es bastante importante que entendáis cómo funciona. Porque nos va a permitir ejecutar nuestro juego a muchos más frames por segundo. Gracias a que todas las operaciones matemáticas se realizarán a una velocidad increíble. Así que, eso en el próximo episodio. Hasta luego.